Absolutamente de acuerdo, pero no olvidemos que este entorno de descoordinación en la gestión, o mejor dicho, esta antigestión ya estaba descontada, ya estaba prevista, puesto que hasta el propio presidente de gobierno, antes de serlo, ya lo anticipó en las primeras elecciones en las que no pactó con Podemos, ya lo anticipó, por tanto, este entorno ya estaba previsto, sucedería así. Recordemos que hay tres presidentes de gobierno en España, uno separatista, otro populista comunista y otro socialista cuya deriva política está entroncando directamente ya con el comunismo, por tanto, es imposible coordinarse en la gestión. Y también no olvidemos, por supuesto, que la base de la estrategia política de un partido comunista, incluso socialista, es el marketing, la publicidad y la propaganda. Por tanto, aquí se está librando la batalla de la televisión, porque ellos están haciendo política en la televisión, puesto que en gestión, cero. Y todo se deriva de ello. El problema es que esta antigestión...